Ya no quiero que me quieras, no seas necia, no dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio, vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Y hazme cuenta que sembramos una milpa, y esa milpa con helada se secó Hazme cuenta que los dos fuimos basura, todo fue un sueño y lo que pasó voló Ya no quiero que me quieras, no seas necia, no dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio, vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Y hazme cuenta que sembramos una milpa, y esa milpa con helada se secó Hazme cuenta que los dos fuimos basura, todo fue un sueño y lo que pasó voló, y lo que pasó voló ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!